¿Qué pasa con los virus estacionales? Todo el país está viviendo un aumento de los virus estacionales, los que tenemos todos los años. Pero este año estamos viendo ciertas particularidades que se han presentado en niños y adolescentes sanos y otro tema que se ha visto años anteriores también es que se prolonga. Desde muy temprano, en la entrada del otoño, hasta terminada la primavera y hasta más allá. Esto ha hecho que aumenten las consultas en todos los niveles asistenciales, aumentan también las internaciones en la sala de cuidados moderados, igual que en todo el país, y hay aumentos también de las internaciones en el CTI de niños. Los virus respiratorios estacionales, hay varios. Uno es el virus incisial respiratorio, que es el primer causante de bronquiolitis. Está el virus de la gripe circulando. Hay otros virus también, como adenovirus y muchos más, son los mismos, como te decía, que circulan todos los años. Pero bueno, a veces tienen ciertas características, y como lo hablamos recién, bueno, eso produce enfermedades que son muy contagiosas, que se transmiten de persona a persona, cuando hablamos, cuando tosemos o cuando estornudamos, entonces se propaga rápidamente. Estamos en un momento que están, como que habíamos dejado atrás, el tema de la mascarilla, o el de toser, por ejemplo, en el codo, que fueron cosas que aprendimos con el coronavirus, que también circula, que ahora creo que es momento de reflotarlas y empezar a insistir en las formas de prevenir esto. Si es toma de pecho, seguir con la lactancia materna. La lactancia materna sigue siendo un elemento protector bien importante. El lavado de manos con agua y jabón, también muy importante. Evitar que los niños y los adolescentes que tienen fiebre o síntomas respiratorios concurran a los centros educativos y a los deportivos. También a los cumples o a los encuentros, ¿verdad? Evitar los lugares donde se aglomera mucha gente. Y, bueno, como dije anteriormente, recordar lo que aprendimos en el COVID. Toser en el pliegue interno del codo y la mascarilla facial. Eso, dentro de los más comunes que podemos hacer también, hay una medida preventiva reimportante para uno de los virus que está circulando, que es la vacuna de la gripe. Lo importante, vuelvo a decir, las medidas de prevención, consultar. Sí, hay, como dije, afecta a niños y adolescentes y lactantes sanos también. Pero, bueno, si tenemos un hijo que es prematuro, que es menor de tres meses, que tiene alguna enfermedad, asma, alguna encefalopatía, algún problema de la inmunidad porque está recibiendo algún tratamiento, alguna cardiopatía, eso tiene que ponernos en alerta para poder detectar algún elemento que hable de mal pronóstico. Lo de siempre, ¿verdad? Ver si tiene dificultad respiratoria, que la podemos ver en los más pequeños, que se marcan las costillas, que se marca la altura del esternón. Si respira más rápido de lo que yo estoy, de que es habitual verlo. Si hay ruidos, siento chillidos, audible. Si tiene fiebre, pero tiene fiebre de esa que va acompañado de temblor, de cambios de coloración. Ese niño que no quiere comer nada, que vomita todo lo que le doy, que tiene un mal aspecto general. Eso determina que yo tenga que tener una consulta oportuna. Y, bueno, estamos, como dijimos, con un aumento de las consultas. Entonces, bueno, hay que tener esos signos que nombré, son los signos de peligro. Y en ese momento hay que ir rápidamente hacia donde podamos valorar lo que con estos criterios que hablamos es de servicio de emergencia. ¿De acuerdo? Después, si vemos que no tiene ninguno de esos criterios, pero hace dos días de fiebre no se ha resuelto, podemos consultar o en el domicilio o en la policlínica. ¡Gracias!